Hola soy Underao Español y hoy vamos a hablar sobre que es Undertale Time Paradox sin mas introducción empecemos. Undertale Time Paradox pertenece a una linea alternativa de Undertale donde Sanos se estaba a punto de enfrentarse contra el humano. Pero extrañamente el humano tiene nivel 20. Sin embargo algo pasa antes de empezar la pelea. Otro Sans aparece de la nada y este no sabe que hace allí. Se cree que llegó por las anomalías de múltiples reseteos o por gastero por también la maquina del tiempo del Sanos de la ruta genocida. Como sea prosigamos con la historia. Entonces el otro Sanos que viene de la ruta pacifista checa al humano y se da cuenta que no es Frisky que está contra un humano genocida y el Sans pacifista decide ayudar a su contraparte entonces así empezaría la batalla contra los Sans. Chara o Frisk. Sige siendo un niño sin género sin embargo sigue siendo muy determinado por alguna extraña razón este tiene el nivel 20 en la batalla contra el Sanos genocida sigue teniendo su misma camiseta clásica. Sans pacifista. Es el tercer personaje en aparecer este está un poco consternado ya que no sabe como llegó a la batalla. Este tiene las mismas habilidades del Sanos clásico. Sin embargo este se contiene porque cree que puedes cambiar si tan solo lo intentas el creador por alguna razón lo quiso representar con el color amarillo por alguna razón. Sans genocida. Este es el segundo personaje en aparecer y es representado con el color azul. Este Sanos tiene todas las habilidades y características del Sanos clásico sin embargo este ya perdió la esperanza de que puedas cambiar. Me gustaría hacer una aclaración y es que los Sanos tienen personalidades distintas ya que son de líneas temporales muy distintas. Bueno yo fui un derraú español y nos vemos en otro video.